¿Qué top estoy? 9 puntos me han dado. Estoy... ¡Estoy el top 10 del mundo! ¡Estoy en el top 10! ¡Vamos! ¡Estoy en el top 10! A ver, me ha tocado un árabe. Este árabe nunca me ha inspirado. A ver que hemos llegado. ¡Uy, qué paradón! Venga, uno por otro. ¡Uy, se la para! Es verdad, ARJU fan, ¿eh? Si cojo el boost de medio, cojo el de medio. Me he quedado sin boost. ¡Uy, soy muy fuerte! ¡Me han muerto! ¡No! Quédate. Hazlo así. Hazlo así. Hazlo así. Aunque parezca un movimiento raro, pero es que así se calienta más sin matarlo. Es que no suene. Es que no suene, sí. Es que no suene, sí. Campeones, tenés un travieso, ¿eh? No. 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 No me lo tires. Deja meterme en el partido, cojo. ¡Marca! El tío se va dando todo por el equipo, ¿eh? Uy, ya está muy bien. Oh, shit. Vaya choke. Por no querer hacer musti. Qué paradón, chaval. Y yo te mato. Y mata al otro. Llega. Llega. Qué mala suerte. Era un jugadón. No puedo tirarme ahí. Eso no es bueno. Tío, que me ha venido a matar, tú. What the fuck? A ver, tenemos tiempo. La fallo, tío. Me quedo sin boost. Me ha robado el boost. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, mi loco. No, este siete. Este pago me está... Me está tocando gente que está jugando de locos. Quitando el primero. Hostias. Mmm... Vale, llega él. Lo voy yo. Es que no quiero ni pierdo. No llego. No llego. Es que no quiero ni pierdo. No llego. No llego. Que tiro. Nada, nada. Porque así es como se dice el... Que tiro. Yo. Me ha fallado Por cierto, Diver Tengo que contarte una cosa No te he escuchado, de verdad No te lo he dicho ¿Jugando a las Rankers? Pues estoy ahora mismo El top Un momento One moment, please 14 Empezamos bien Top 14 es nada más para ser peor que Vega Gol No va a llegar el T7 este, se la come Joder, madre mía Ha hecho la rotonda entera Que fuerte está ese hombre O sea, come, hazme caso Esa ya no, es la verdad Dime que sí No Lleva todo y ya está Vaya Pepo tú A ver, no creo que puedan meterla Es imposible No hay Angulu ¿A mí? Eso Oye, pero porque Está en portería ¿Por qué está tan lejos, tío? Está en portería el cagao, tío Y demás haces eso, tú Voy a hacer algo ¿Queremos postchat? No hay postchat La verdad Lo siento, chavales No me apetece poner postchat Joder Que disulto, eh Disulto No puedo creer disulto Aclispe A ver, chaval Quítate, coño Me deja el de medio Pero a qué coste, tú A venderme uno para dos Me quieren, me he muerto No puedo más A ver, menos mal Hostias Hostias Emissal boost We lost Me da tiempo Fake Tenemos otro fake Lo he pensado Dentro del gun Al menos tiene el batón ese hombre No ha aparecido A por el que voy Ha llegado, tú Joder La gana Un double touch Prácticamente imposible meter eso Ahora hay tiempo Vamos a hacer fake Bueno, eso no es el mejor 50 Cero estrupajos ¿Cómo que cero? Madre mía Qué posibilidad había de tener cero, tú El de rostrillos también estaba, creo A no ser que lo haya quitado a alguien Voy a poner atrás Voy a dejar el boost de medio Oye, de verdad ¿De qué están hechos estas personas? De verdad lo digo Ah, ya va Ha hecho muy bien Lo ha leído perfecto Vamos, el Quispe Sigue Sigue, titán Sigue, sigue He querido hacer fake Y me he comido el fake Vale, está muy bien Incluso se lo hace, yo confío Eso no es bueno Ya Madre mía, cómo vamos Nos da polla todo Esa es Vamos, coño Qué buena demo Let's go Casi un cliente de rostrillos Ha shetado, eh Me van a ir a petar Ya verás No sabía Ah, no, me veo que la toca Madre mía Luego tengo que esquivar Eso debería estar bien, ¿no? He chocado, pero La meté Otra ganada No puedo, creo Hemos ganado ¿Qué top estoy? 9 puntos me han dado Estoy Estoy el top 10 del mundo Estoy el top 10 Vamos Estoy el top 10 Adhesión Espera Vamos a poner global Top 10 del mundo Sui Victor Ronaldo ¿Qué top 10 del mundo?